Mamá, préndeme el mechón, que me voy para su chón Préndeme, préndeme el mechón, tengo ahí pa' mi sacuad Péndeme, préndeme el mechón, que me voy para el thanks Péndeme, prendeme el mechón, que me voy para el pobado Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme, péndeme el mechón, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!